Hablarles de teatro ahora, pero de... uff, teatro muy especial, porque teatro llevado a la calle y en valla parajes. El pasado fin de semana teníamos la oportunidad de disfrutar de... nada más y nada menos que de vacantes de Eurípides en la colegiata, en el atrio de la colegiata. Mañana serán los vecinos del Castrillón los que tengan la suerte de disfrutar en la plaza de Pablo Iglesias de... de gemelos. Y el sábado en el Castillo San Antón, Écuba. Ahí es nada. ¿Y todo gracias a quién? Bueno, pues gracias a la compañía teatral Noite Bohemia, que no para de darnos alegrías desde hace ya unos añitos. Javier Fernández Mariño, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Aquí como responsable director de la compañía, que... oye, los emplazamientos los has escogido tú o que se te han puesto a tiro. Por supongo lo de la... me voy a la colegiata, me voy al Castillo San Antón. Empezó el año pasado cuando iniciamos la propuesta de llevar teatro a la calle, de coger un público más amplio, de intentar meter dentro de las fiestas una política cultural más activa, diciendo que el teatro tenía un amplio recorrido dentro de la ciudad, que Coruña es una ciudad que le gusta mucho la cultura, es una ciudad que responde maravillosa y de que además disponíamos de unos espacios emblemáticos dentro de la ciudad. El proyecto pareció bien, elegimos unos espacios, propuse yo con el antiguo concejal estos espacios y este año se ha mantenido con la nueva corporación unos espacios envidiables que te hacen la mitad del decorado ya. Claro que es lo que ahorramos, ¿no? Sí, lo que ahorramos y le damos valor, sobre todo tanto para el público local Coruñes como para el público turista que viene, que ve unos espacios en unas condiciones espectaculares. Lo que pasa es que, claro, en el plazo de una semana exacta representáis tres obras distintas. Tres obras distintas. Ojito, teatro clásico, es decir, aquí las cositas fáciles, las justas, tres obras distintas, pero ¿cuentas para eso con tres planteles actuales distintos o es que cuentas con unos actores con unas capacidades más elevadas de lo que pensábamos o qué? Nunca me quejo de mis actores, creo que son los mejores, mis actores y actrices son los mejores que puedo tener. Están muy entregados, la verdad que por estar en esta compañía y hacer el teatro que les gusta y más en nuestras fiestas y en nuestra ciudad sacrifican mucho. Y aparte tenemos cambios y sustituciones que hacemos durante estas fechas, sobre todo porque evidentemente ellos también tienen que descansar un poco. Tenemos unas giras invernales bastante largas por toda España y es el momento siempre en verano de dar un pasito adelante, de coger nuevos papeles y es lo que hacemos, unas pequeñas rotaciones, pero la mayoría de los papeles repiten. En seguida vamos a hablar con dos de los miembros de la compañía, con dos actores jovencísimos, insultantemente jóvenes, o al menos en apariencia, después nos diréis la edad. Pero antes permitidme que, Javier, por si acaso alguien está todavía despistado a estas alturas del campeonato, que nos cuente un poco de dónde viene Noite Bohemia. Es decir, ¿qué es exactamente Noite Bohemia? Por si la gente está pensando en que son una gran compañía de teatro que goza de 70 millones de inversiones por parte de entes públicos y demás, parece que están ustedes bastante equivocados. Esto es currárselo desde la base, Javier. Sí, Noite Bohemia yo creo que es una anomalía dentro del panorama cultural, tanto coruñés, gallego como español. Noite Bohemia nace como una compañía de teatro escolar dentro de un instituto, pero por las condiciones que se dan de involucración tanto de nuestro instituto madre como de la capacidad oral de muchos de los integrantes que se reúnen desde Coruña, da un paso para adelante. Aunque seguimos dentro del formato no profesional, ya que no repartimos dividendos, no damos salarios a nuestros actores y actrices, sí que empezamos a dar un pasito más de calidad y de gestión, lo que nos hace abrir puertas a circuitos nacionales de teatro y a nivel de toda la península y en el extranjero. Una de las ventajas que yo creo que es la calidad de la formación que vienen muchos autores y actrices que ya buscan venir a la compañía y que nos crea una buena base. Siempre lo comparo que a lo mejor parece un poco raro hablar de Noite Bohemia como una compañía por su crecimiento, pero es como si tú, hago la comparación, creas un equipo de fútbol base donde los chavales o la generación que tiene es muy buena, porque la gente lleva a sus hijos a jugar al fútbol, los niños salen buenos y acaba supliendo un buen equipo. Imagínate que tenga la primera plantilla del deportivo. Pues lo primero es también lo que ha pasado en esta compañía. Y lo que ha venido detrás. Lo que ha venido detrás. Gente como por ejemplo, bueno, las presentaciones. Gemma y Adrián, hola a ambos. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos años tenéis? Yo tengo 16 años. Y yo tengo 20. Y 20. ¿Y estáis en Noite Bohemia desde...? Esta temporada que va a empezar va a ser mi tercer año. Y este mi segundo. Y segundo año. ¿Por qué termináis en Noite Bohemia? Pues mira, en mi caso es diferente. O sea, yo ya hacía teatro desde el primero de la ESO. Y una vez en el certamen del Calvo Sotelo, pues estaba de jurado Grial Montes, que es una actriz que estuvo en Noite Bohemia y bueno, ahora están haciendo otros proyectos. Que pasó por estos estudios de los años, ¿eh? Sí. Y bueno, ella fue a hablar con mis padres, que les había gustado mucho la actuación que había hecho y que sí podía formar parte de la compañía. Y nada, fui un día a verlos a un ensayo y pues aquí estoy. ¿Y no te pareció de todo mal lo que hacías, no? No, 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 no. A ver, al principio me pareció bastante fuerte, por así decirlo. O sea, porque yo nunca había hecho ese teatro. Claro. Y pues será como, jo, va, es diferente al que hago yo y es difícil. Pero bueno, una vez que estás dentro con todos los ensayos es fácil seguirlo. ¿En tu caso, Gemma? Yo ya hacía teatro desde pequeña, pero lo dejé y vi una de sus obras y la verdad es que me interesó entrar. Sí que es duro al entrar en la compañía porque requiere muchos ensayos, esfuerzo, pero merece la pena luego ver. ¿Y por qué el teatro clásico, es decir, no os hace salir huyendo en la dirección contraria? Cuando, lo acabas de decir, Adrián, venías de hacer otro tipo de teatro y demás, y de repente os encontráis con esto y decís, caramba, esto igual es un plus que no sé. ¿Lo tomáis como reto o...? Sí, a ver, yo al principio lo tomaba como un reto, porque es una cosa diferente y pues siempre me gusta hacer cosas diferentes. Pero cuando lo haces, pues a mí realmente es el teatro que más me gusta. Lo he descubierto gracias a Noite Bohemia y pues eso, está muy bien. O sea, ha sido un descubrimiento realmente. Sí, sí. O sea, a mí antes no me gustaba nada este tipo de teatro y ahora pues es el que más me gusta. Claro, claro. Algo tendrá, ¿no, Gemma, este teatro? Sí, la verdad es que también da mucho para aprender. Le da también cultura a la ciudad y, bueno, nosotros también aprendemos a base de hacer las obras. Claro, claro, claro. Yo no sé si, claro, lo acaba de definir Javier como una compañía no profesional en los términos de que no es una compañía que funcione, que confunden otras compañías en cuanto a salarios, organización, etcétera, etcétera. Es una compañía no profesional. Pero vosotros tenéis puestas la vista en dedicaros profesionalmente a la actuación en tiempo breve, ¿sí? Sí, yo ya estoy haciendo, bueno, ya hice proyectos, ahora estoy con Alejandro Alvizeta, que es mi representante, y, bueno, ya hice bastantes cosillas y, nada, tengo algunos proyectos pronto, por así decirlo, pero no puedo decir nada aún, así que, bueno. Ya me veréis, ¿no? Ya me veréis, ya me veréis, dentro de poco. ¿Que tu tema te gustaría dedicarte íntegramente a la actuación? Hombre, claro. Sí. Si hay la oportunidad, yo la cojo. Claro, claro, claro. Bueno, no sería la primera vez que de Noite de Poemía sale gente dedicándose evolucionalmente al asunto, ¿no? No, ahora mismo, como bien dijo Adrián Grial, que estuvo el año pasado, ahora está realizando un proyecto con una película cofinanciada con Agadí, que se está haciendo en Pontevedra, una película que vais a ver dentro de poco en cines. Ha salido aquí, tenemos muchísimos actores y actrices estudiando en la Escuela Superior de Arte Dramático, que son El Orgullo, un producto que ha salido de nuestra cantera, un producto Coruña es 100%, y que creemos que esto va a dar sus frutos, es decir, se está creando un proyecto de cantera actoral y dramaturgia de base, que ese es el objetivo fundamental, lo que se intenta conseguir, que al final ellos intenten vivir o creen un tejido cultural que, tanto nacional como gallego, que haga florecer nuestra cultura, al final es lo que hay. Si matamos a la planta desde abajo, si no crean los actores y las actrices y en tanto, en todos los gremios culturales, no los fomentamos desde abajo, y además se intenta hacer una doble vertiente, que es por lo que hacemos las fiestas y todo eso, que es la vertiente de creación de público, que nosotros podemos ofrecer teatro hoy en el, bueno, mañana en el Castrillón, que ofrecemos en el Castillo de San Antón, probablemente estemos por Monte Alto a principio de septiembre, crea una doble vertiente, a lo mejor no consigo que todos quieran ser actores y actrices, pero sí que aprendan a amar el teatro, y eso favorecerá a compañías profesionales, que podrán ver cómo el público se va generando desde abajo y que llene nuestros teatros. Bueno, el caso es crear un caldo de cultivo y después quien llega hasta un lado, quien llega hasta otro, pero sobre todo que genera un caldo de cultivo que nos permita, eso, que haya cultura de teatro en nuestra ciudad. Lo que pasa es que, claro, partiendo de los clásicos, que te transmito a ti también la pregunta, ¿por qué? ¿Esto fue una apuesta desde el principio o fue... ¿Por qué especializas en teatro clásico? Te voy a contestar con otra pregunta, como venga, llego. ¿Y por qué no? Bien, esta pregunta no la hace muchas veces. Si llegas a clásico, es que has pasado primero el filtro del tiempo y el filtro del público. Nosotros los montajes, aparte, estamos metidos en circuitos nacionales de teatro clásico, nos hemos especializado mucho en eso, pero no estamos totalmente cerrados a otro tipo de teatro. Lo bueno es lo que decía, como hemos pasado al filtro del público, son obras que tienen muchísimo reclamo, son montajes que la gente conoce y que parece ser muy buena primera toma de contacto para el público, que a lo mejor no se está acostumbrado a ir al teatro. Hay muchísimas vertientes de teatro moderno, de teatro contemporáneo, perfectas y maravillosas, que a lo mejor nosotros propusimos la idea de empezar desde el teatro clásico para ir subiendo un poquito, ¿no?, como propuesta. Mismo es que ahora haremos la producción del Don Juan Tenorio el 31 de octubre en el Teatro Colón, que esperemos que llene y que empezamos a hacerla hace siete años y ha creado una tradición de hacer el teatro el Don Juan Tenorio y que el público responde perfectamente casi siempre con lleno en el teatro, con lo que se ve que la gente reclama y la gente le gusta el teatro clásico. Pues claro, vais... Estás jugando con Plauto, con Eurípides... Bueno, no está mal, no está mal lo que planteáis. Ahora viene Zorrilla y Lope de Vega. Exactamente. Nada, fetel, unos niños que escriben. El jueves, es decir, mañana, estáis en El Castrillón. El Castrillón, en las fiestas. Ya estuvimos el año pasado, muchísima aceptación de público y este año nos volvió a llamar el presidente Domingo, dijo que le gustaría volver a contar con nosotros, que había resultado una experiencia muy gratificante y nosotros encantados ir al Castrillón, a donde nos llamen y llevar teatro por todos los barrios. Es un, imaginaos, barrios más alejados a lo mejor de la zona centro donde están nuestros teatros y poderles llevar el teatro casi a la puerta de su portal será para nosotros un placer. Además, es una comedia, van a disfrutarlo muchísimo en las fiestas y les promueve una hora donde se van a reír. ¿Qué es exactamente que vais a representar? Dos gemelos. Dos niños separados al nacer que se acaban cambiando el nombre para llamarse igual y se reencuentran cuando son adultos con todos sus líos de faldas, sus líos de personas adultas, con dos personas que se llaman igual y son exactamente iguales. Y después, a mí me resulta especialmente apetecible y tengo que confesártelo, la noche del sábado en el Castillo San Antón a las 10 de la noche con Écuba, que aparte es uno de los últimos grandes montajes que habéis sacado y que... Claro, en el Castillo San Antón. Y ver a la Reina de Écuba, sí. Además, es un sitio precioso, en el atrio justo del Castillo, dentro, donde el público, además, tiene doble altura, donde va a poder estar justo a ras del montaje y justo también por arriba, donde se puede subir por unas escaleras. Tanto la iluminación, la fachada interior del Castillo, tanto como la noche, que ya pusimos la hora para que caiga la noche, va a dar un espectáculo, esperemos que, por lo menos, muy, muy digno. Y que la gente lo disfrute y, sobre todo, la atmósfera que se cree dentro del teatro. El año pasado habíamos actuado también, hicimos vacantes, había resultado también con un lleno y había resultado muy bien dentro del Castillo. Así que este año quisimos volver a repetirlo y esperemos que sea un éxito y que se anime toda la ciudad. Bueno, acordando las distancias, no es exactamente lo mismo, pero supongo que la sensación esa de empape histórico se ha parecido a estar en Mérida, ¿no? Y decir, bueno, mira, aquí tengo un escenario que pega mucho con lo que estoy haciendo, ¿no? Insisto, acordando las distancias. No me quedo mostrando las comerinas, pero claro, tú eres el Castillo de San Antón, quieras que no, impone el respetito y te da un empaque. Impone el respeto. Nosotros hemos tenido la suerte de estar en... nos deben quedar dos o tres teatros romanos ya de España por no haber actuado, pero en todos los demás hemos actuado. Nosotros hemos actuado en el Teatro Romano de Mérida, Sagunto, Itálica en Andalucía, en los mejores teatros de Bilbao, de Gijón. Pero es como, yo supongo que será lo mismo que le pasa a los equipos de fútbol cuando van. No es nuestra casa. Estamos delante de... Aquí tenemos la presión de que es nuestra casa, es nuestra ciudad y son nuestras fiestas. Para nosotros es muy especial. Sigue siendo actuar delante de tu gente, de la gente que te vas a cruzar día a día, de esa ciudad que te ha visto nacer y que somos una compañía orgullosamente coruñesa. Y para nosotros es muy especial que estudies en Antón. Bueno, claro, la entrada es gratuita. ¿Qué aforo tiene más o menos? Contamos, vamos a poner unas 350, 400 sillas. Generalmente se suele llenar. Digo generalmente porque se ha llenado siempre. Pero después entra más gente, sobre todo por la zona de arriba, donde pueden estar de pie. Claro. Eso tiene dos cosas muy bonitas. El aforo no es especialmente grande. Generalmente, ya te digo, la gente suele venir con algo de antelación. Una hora, hora y típico antes suele estar para coger sitio. Pero es un ambiente muy recogido, muy bonito y que no da la impresión de estar masificado. Claro. Claro, claro. Una auténtica gozada. ¿Y vosotros, Sergio Madrián, participáis en estas dos obras? ¿En una? Sí, yo en las dos. ¿En las dos? Sí, los dos en las dos. ¿Y cuál es vuestro papel exactamente? El mío en gemelos es Mesenio, que es el esclavo de uno de los gemelos y que, bueno, hace sus liadas también. Y en Écuba soy Agamemnon. Agamemnon. Los míos son más sencillos, son coro. Bueno, sencillos también. Sí, claro. Tiene lo suyo, lógicamente. ¿Quién tal el coro al teatro clásico o qué? No, no, no. Parte fundamental, ¿no? Sí. Pero claro. Oye, pues que os vamos a ver mañana en el Castrillón y el sábado en el Castillo San Antón. Estoy echando cuentas de cabeza, porque el sábado tengo una comida y no es precisamente en Coruña, entonces a ver a qué hora tengo que arrancar para venir, para estar ahí. No, no, te... vamos a dejar ya ahí un sitio preparado, digo, para que venga de la radio este principal. Reservado. Pues ahí estaremos, oye, que... Javier, un placer, como siempre, hablar de Noite de Bohemia, que nos sigáis dando alegrías. Esperemos dar muchas alegrías a todo el panorama cultural y a nuestra ciudad, que tanto nos quiere. Y, Genma, Adrián, toda la suerte del mundo y nos vemos encima del escenario. Muchas gracias. No se lo pierdan. Si quieren ver teatro, de verdad, pero teatro con letras mayúsculas, Noite de Bohemia. Estará en la noche de... Bueno, la tarde del jueves, a las 8 de la tarde, en el Castrillón. Gracias.